Estas son las historias contadas por nuestros periodistas. Y así como se dice por acá, el que lo porta es el que manda. Bueno, pues este hombre que se mueve armado por el bajo mundo nos confiesa cómo se cometen los peores crímenes con armas de fuego ilegales en un momento en el que el gobierno distrital de Bogotá prohibió el porte de armas con salvoconducto desde hace dos meses. ¿Será que esto beneficia a los ladrones o a la ciudadanía? ¿Será que van a bajar los homicidios? ¿El poder de quién están las armas de fuego? Todas las respuestas a estos interrogantes en mi programa especial, el que tiene el arma, tiene el poder. Bueno, y no olviden seguirme en mi Twitter, arroba gallo reportero. Como siempre, un saludo para todos y no olviden que todas sus historias son dignas de ser contadas. Testigo Directo. Búsquenos en Caracol Internacional, Cable Noticias y su canal regional o local. Vea más historias en www.testigodirecto.com www.testigodirecto.com